Candidato a vice de Mauricio Macri, gracias por venir. Gracias por la invitación. Y aquí está también Fernando González. Un gusto, Fernando. ¿Cómo están? Buenas noches. Bien. Hoy dijo Miguel Ángel, si a alguien le molesta lo que digo, que venga de frente. No, tiene que ver con algunas visiones que salen traducidas en los medios, en donde me hacen aparecer a mí como que yo soy el más duro y hay otros que piensan en la gobernabilidad. Yo pienso en la gobernabilidad. Acompaño al presidente en las cuestiones que hacen, a la estabilidad de la moneda, del tipo de cambio. He trabajado también en la comunicación de este tema junto con la CUNSA. Voy a los medios, no desprecio los medios de comunicación como la televisión, la radio y la prensa gráfica. Y me parece que hay tres consignas que me las transmitió un hombre que piensa, un hombre inteligente que es Jesús Rodríguez. Sí, muy inteligente. Que es entender, atender y explicar. Digamos, de esto también se trata la política y también tiene que ver mucho con la economía. Pero usted lo decía porque haciendo alusión a los machos del OF, como se dice a esta gente que... No, lo que digo es... Oscar Record dice una cosa y en público nunca... Yo trato de mantener un discurso en privado y en público. Trato de tener un plano de coherencia y eso me evita también las contradicciones. Yo creo que el presidente ha hecho lo correcto en esta etapa frente a lo que recién comentaba Marcelo Pagano. Que el valor de las acciones se ha caído de las empresas argentinas. Que el dólar se ha disparado, estamos hablando post 11 de agosto. Que ha habido un aumento del riesgo país. Y que indudablemente el mundo y los inversores, los que han apostado en la Argentina también en inversiones físicas, no solamente en bonos, sino en energía o en algunas actividades económicas potentes que tienen energía, están preocupados más por lo que viene que por lo que supuestamente se va a ir si se ratificaría el resultado de la primaria. Esto es lo que está pasando y esto tiene que ver no con echarle la culpa a la gente de lo que votó, sino describir, ser descriptivo en este escenario económico y social que tiene la Argentina hoy. En donde si analizábamos una semana antes del 11 de agosto, las tendencias de la economía argentina eran a la baja en la inflación, de hecho julio fue dos puntos y se visualizaba que agosto podría ser uno y medio, el dólar estaba en 45 y hay un conjunto de cosas que se han producido. Esto es lo que ha ocurrido y el primer deber del gobierno es atender esta problemática. El presidente lo ha hecho, ha puesto un ministro que explica, que dialoga, que entiende la necesidad de comunicar cuál es el rumbo y esto me parece positivo, y ha logrado una estabilización en el valor del dólar que es muy importante en la economía del supermercado. Y me parece que este es el primer peldaño para plantear el debate electoral. Esta fuerza política que sacó 8.200.000 votos, que se llama Juntos por el Cambio, no está derrotada. No hay una transición en la Argentina, hay que dar la pelea por el 27 de octubre y es ahí donde la Argentina tendrá autoridades legítimamente elegidas por el voto popular. Esto es lo que digo. Ahora... Lo digo generalmente... Hay gente en el gobierno que dice, no, hay que hablar más con Alberto... No, no, hay hombres que están en la gestión y que indudablemente entienden que es imprescindible, digamos, un mecanismo de razonabilidad. Yo también lo comparto, yo no soy un necio, ni dejo de comprender las realidades económicas, porque si habría volatilidad y un escenario donde el dólar se disparaba, no hay campaña. Yo lo entiendo eso, vos lo voy a entender. Lo que digo es que a mí me preocupan más noticias cuando aparecen en algunos medios gráficos importantes algunos muchachos que están en las segundas líneas ahí, que están buscando trabajo en el sector privado. Ese es un espíritu derrotista. Y sale publicado, no lo invento yo, eso salió publicado. Lo que digo es, hay que tener una actitud de compromiso con el proceso electoral, porque si no la gente se va a enojar mucho. Los 8.200.000 votantes que ha tenido Juntos por el Cambio plantean la necesidad de dar el debate político y el debate de contenidos y el debate de hacia dónde va la Argentina. Ahora, hablando de eso, la decodificación por parte de la oposición de lo que sucedió después del APASO es un poco distinta o al menos es llamativa la actitud, porque lo que sucedió casi inmediatamente después fue que se habló en una entrevista de negociación uno a uno con tenedores de bonos. Se habló también de que de alguna manera el Fondo Monetario Internacional había sido responsable de la debacle social argentina, digamos, desde el otro lado... Yo creo que todo eso es veneno puro en el mensaje que se debería construir de razonabilidad. Me parece que decirle al fondo, yo no te voy a dar ningún tipo de importancia, voy a moverme como quiera, voy a hacer una salida al estilo 2005 con una quita del 75, es generar indudablemente desconfianza. Decir públicamente, después lo desmitió, que no quería multinacionales en la actividad petrolera, en Vaca Muerta, habría que preguntarse qué es Chevron. Si hay un ejemplo de una multinacional petrolera es Chevron, que hubo un contrato incluso secreto que yo defendí además. ¿Saben por qué? Porque era importante poner en marcha ese proceso de Vaca Muerta. Y estoy convencido que las petroleras no son pymes, son multinacionales importantes que vengan al país. El mensaje debería ser al revés, vengan al país, vengan a invertir, está en desarrollo solamente el 4%. Y después es un mensaje muy malo el de la expresidenta y candidata a vicepresidente más votada, diciendo que va a pesificar la tarifa. En este escenario, el país que van a recibir es mucho mejor que el que recibió Macri. Ya tiene tarifas casi a valor razonable, valor internacional, porque el petróleo y el gas es a valor internacional. Después uno puede aplicar políticas para la PYME, para la tarifa social. Esas son aplicaciones de política dirigidas por parte del Estado. Pero el valor de la tarifa para que vengan a invertir tiene que ser valor internacional. Cuando uno le habla de que va a pesificar tarifas, qué sé yo... ¿Y eso se lo dice, usted cree que la conoce a Cristina Kirchner? Eso lo dijo en la última visita. Pero lo dice más para la interna... Hay que escucharla con detenimiento. Sí, por eso le iba a preguntar... Lo que digo que es un mensaje que puede tener un destino de captar algún voto, pero eso significa nuevamente volver a importar gas y combustible. Significa que se van 14.000 millones o 15.000 de importaciones si no se desarrolla vaca muerta, que a su vez es una política de Estado que ella comenzó. Sí. Realmente que ella la comenzó, hay que reconocérselo. Micheto, ¿cuál es el proyecto real de la oposición? Y cuando digo oposición, digo Alberto Fernández, digo Cristina Kirchner, que son los que tuvieron más votos en la PASO. ¿Es cuando Alberto Fernández habla de moderación, sobre todo en términos económicos, o cuando Cristina Kirchner dice cosas como la de las tarifas? Bueno, hay un líder que aparece como moderado, aunque también dice cosas. Digamos, el Alberto Fernández del Malva que vos entrevistaste, yo estaba sentado al lado de Fernando Enrique Cardoso, y de autoridades de tu medio, del medio Clarín, y bueno, cuando termina la conferencia me dice Fernando Enrique, que bueno, escuchamos tanto al presidente como a Alberto Fernández, una visión moderada, Argentina tiene un camino. Pero, digamos, sin embargo, a los pocos días hubo un conjunto de hechos que provocaron indudablemente desestabilización. Entonces, bueno... Las declaraciones al Wall Street Journal. Las declaraciones al Wall Street Journal o la comunicación de la reunión con el FMI, que no sé si la hizo Alberto Fernández o la hizo algunos de los que participaron allí, donde dijeron vacío de poder. Pato Rengo también utilizaron, hay que convocar elecciones anticipadas. ¿Cómo será que un canal opositor a ustedes, que compite por el rating, se pasaron de mambo durante todo el día con el tema de la elección anticipada, que después a la noche los periodistas dijeron, bueno, bajemos un cambio? Lo que quiero decir es que, a ver, esto es meramente, Fernando, descriptivo. Digamos, cuando hablan de que no quieren que la actividad petrolera esté en manos de las multinacionales, ¿de qué están hablando? ¿De qué están hablando? A ver, es un mensaje muy peligroso. Cuando dicen que las acciones de YPF bajaron por culpa de Macri, no están diciendo la verdad, las acciones de YPF bajaron por el aumento del riesgo país y la pérdida de expectativa respecto al resultado de la primaria, y de YPF y de todas las empresas argentinas, todas, todas bajaron. ¿Usted cree que hay sectores pensando en un modelo más parecido al de la PDVSA chavista? Eso fracasó, eso está destruido. Hay que preguntarse, ¿por qué un país potente, un país que era la tercera potencia petrolera del mundo, hoy está en una crisis alimentaria, sanitaria, y que se fueron 8 millones de venezolanos de Venezuela? ¿Por qué se fueron? Es una economía destruida, ese modelo. Si ese modelo estamos perdidos, estamos irreversiblemente perdidos. Si alguien piensa que se puede construir una visión nuevamente bolivariana respecto a la política internacional y ser el pulmotor de Venezuela, y no... bueno, estamos destruidos. ¿Qué es eso decir, porque usted dijo que hay que escucharla bien a Cristina Kirchner, en su discurso o en la presentación de su libro el sábado, cuando habló de un nuevo contrato social? Bueno, se pueden hacer múltiples interpretaciones. Un nuevo contrato social significa un acuerdo de la sociedad argentina sobre determinados rumbos, eventualmente también una nueva constitución que configure la base de ese acuerdo. Chávez lo hizo, además, ¿se acuerdan con esa constitución chiquitita que mostraba Chávez? Bueno, Chávez hizo un modelo económico-social, hizo una constitución. Sí, los intelectuales... A ver, los intelectuales que rodean nuevamente, porque reaparecen todos. Sí, está volviendo gente que antes no estaba. Algunos que incluso habían adjurado de ella, que no eran amigas, decían... Y ahora aparecen de nuevo. Pero bueno, está todo bien, eso es siempre el beneficio del triunfo. Es parte de la política, digo. Es parte de la política. Es parte de la política. Es el beneficio del triunfo. Beneficio del triunfo, exactamente. Bueno, pasa en todos los sectores políticos, no solo en el peronismo. Pichetto, ¿va a debatir con Cristina? Yo no tengo ningún problema. Ustedes van a armar un escenario, yo estoy abierto. No, hay distancia institucional, que es el debate presidencial. Es la del presidente. No hay una ley que obligue a los vices, pero yo estoy dispuesto y me gustaría, porque creo que sería la posibilidad también... En los países importantes, en Estados Unidos, los vicepresidentes discuten, debaten. Y el que no debate tiene un costo político. Sí, además me parece importante que la sociedad pueda construir... Cristina nunca debatió, ¿no? Digo bien. A mí me parece muy interesante que se pueda hacer un debate. Ni como candidata a presidenta ni ahora. No solamente con ella, sino también con lo que expresa Rosales como candidato a vice de Esper o el candidato a vice de La Habana, un hombre al que respeto, que es como en Urtuguay. Me parece que podría ser importante para la sociedad saber la opinión y contrarrestar modelos de país, una visión de la Argentina del futuro. A ver, ¿cuál es el pensamiento que tiene cada uno? Hablando de una visión de la Argentina del futuro, bueno... Si ustedes lo organizan, yo vengo. Si invitan, vengo. Vamos, hay que convencerla, Cristina. Bueno, eso ya es una tarea. Tiene el antecedente de que nunca... No, nadie interviene. No hay que subestimarla tampoco en el plano intelectual. Yo creo que es una mujer preparada. Sería interesante un debate en la Argentina. No creo que no... Se ha tenido sus cruces en el Senado con ella. Sí, pero a mí me parece que el debate siempre enriquece. Y además, en la política me parece que hay que discutir democráticamente, con respeto. Me parece que se puede hacer. Bueno, pero siempre votó en contra del desafuero, digo. Así que... Pero ese es un tema que tiene que ver con los principios de la libertad, del debido proceso, y fundamentalmente también de la libertad de expresión en orden, de la libertad del elector cuando elige. Que solamente puede ser vulnerada esa elección popular en función de una sentencia. Digamos, lo que hay que pedirle a los tribunales es que avancen con más rapidez y que pueda haber también... Siete pedidos de desafuero. Pero tiene que haber procesos judiciales con certeza, también para el imputado, para el procesado, para la persona que... Lo que pasa es que la ley no dice eso, ¿no? La ley dice desafuero, se discute 60 días en asuntos constitucionales y se vota. Bueno, eso es una visión. Yo creo que el desafuero procede cuando hay sentencia firme. No cuando... En cualquier etapa del proceso, cuando no hay riesgo de fuga, cuando la persona tiene cargo electivo, pero no me haga ser defensor del presidente, porque esto lo es sostenido con otros casos también, no con ella solamente. Bueno, claramente venimos hablando desde hace ya un rato de Cristina Fernández de Kirchner. Arrancamos hablando de Alberto Fernández, pero de alguna manera surge, porque por supuesto es una figura fortísima. El propio... Hablemos de la que tiene el poder. Bueno. Me gusta hablar de los que tienen el poder. O sea que estamos... Estamos hablando de Cristina Fernández de Kirchner, la que tiene el poder. La que tiene la convocatoria electoral y tiene los votos y tiene el poder y tiene el escenario del Congreso. Eso me parece muy importante que también la sociedad lo analice. O sea que de haber una interna dentro del espacio del frente de todos, entre un sector más moderado, digamos, encarnado por Alberto Fernández, y sectores más del kirchnerismo virulento, ¿usted cree que no habría duda de quién gana la pulseada? Ya se está desarrollando eso. ¿Cómo no lo perciben? ¿En qué? ¿En qué, por ejemplo? Con Grabois hablando de la reforma agraria. Hay que escuchar bien las cosas que dicen. Algunos que están en la periferia, cercano al núcleo, y otros que están dentro del núcleo. Larroque dijo, es tiempo de los moderados, ahora, por ahora. Le faltó decir, después venimos nosotros. Sí. Grabois dijo, vamos a hacer la reforma agraria. Habló de usted, Grabois. Bueno, ¿qué dijo? Dijo que era un acahuete de gobierno anterior. Bueno, sí. Y él es un muchacho que lleva a los chicos y a las madres a la plaza a protestar. Lo dijo Ebe Buenafini, lo describió muy bien. Lleva clientes. A ver, ¿de qué estamos hablando? De la gente que está alrededor de Cristina. El problema es cuando se dicen tonterías. Yo respeto a aquella gente que tiene pensamiento crítico y hace análisis político. Cuando uno debate con tonterías, la verdad, uno tiene que despreciar la tontería. Volver a instalar la idea de la reforma agraria en la Argentina, cuando la Argentina tiene el núcleo económico más poderoso del mundo en materia agropecuaria, un verdadero factor del crecimiento, de la entrada de dólares, y hablar estúpidamente de reforma agraria, la verdad, muchachos, atrasa 70 años eso. 70 años. Entonces, no vale ni la pena tener de interlocutor a Grabois en un debate de esta naturaleza. La verdad, prefiero discutir con Alberto Fernández, no con Grabois. Le hace muy mal a Grabois, a Alberto Fernández y a la expresidenta. Sinceramente. Es una estupidez supina, digamos, casi cubana, creer que la Argentina va a entrar en un proceso revolucionario. ¿Por qué no le preguntan cómo viven los cubanos en Cuba? ¿O cómo viven los venezolanos hoy? Con reforma agraria incluida, porque el Che y Castro la hicieron, la reforma. Es uno de los países más pobres de la tierra, con salarios más bajos per cápita, con gente privada de la libertad. ¿Por qué no hablamos de esto? Reforma agraria. En el año 2019, reforma agraria. Hablando de la perspectiva internacional, usted hablaba, bueno, hay que hablar y discutir el país que viene. Pensaba, y justamente las alusiones internacionales son relevantes en este sentido, de cuáles serían los aliados regionales en el mundo. Porque él, digamos, por Alberto Fernández, ya expresó su, digamos, disidencia con algunas posiciones del Grupo de Lima, sobre todo en torno a Venezuela. Está clara la tensión con Bolsonaro. Recordemos, presidente, nada menos que Brasil, un aliado comercial absolutamente estratégico para nosotros. Y, por supuesto, la mirada que tienen los Estados Unidos bajo la administración Trump de lo que sucede en la región. ¿Cuáles pueden ser las perspectivas de la política exterior argentina en un eventual gobierno del Frente de Todos? Por ahora los datos son complicados, con exteriorizaciones erróneas. Para definirlo de alguna manera, y diría casi de una manera razonable, decir que es errónea, discutirlo al presidente de Estados Unidos, decir que no le gusta, o con Bolsonaro niveles de agresión personal, erróneo. Y ser el pulmotor de Venezuela. Los chavistas hasta se dan el lujo de hacerlo hablar a Diosdado Cabello, que aparece de las tinieblas. Debe haber sido llamado por teléfono desde el Instituto Patria y decirle, recordale a estos muchachos que no ganaron ellos. ¿Eso lo hice con información o análisis? Me gusta analizar, ¿de dónde salió ese mensaje oscuro, de este personaje oscuro, en la noche más profunda, impensado? ¿Por qué tiene que hablar este tipo? ¿Habrá sido Folonier? ¿Se acuerda de Folonier? No, Rafa, no, Folonier no, no creo, para nada. Creo que no tiene vínculos hoy con... Era, tenía un vínculo personal con Chávez, no con este dictador suelo que mata gente. Me parece que no. Lo que digo es que las cosas tienen su lógica. Hay mucha superficialidad en el análisis político en la Argentina. Porque si aparece Diosdado Cabello, ¿nadie se preguntó por qué apareció? Sí, sí, sí. ¿Por qué apareció Cabello? El segundo hombre del régimen, jefe de la Policía Secreta Cubana de Venezuela, ligado al narcotráfico y totalmente cuestionado por Estados Unidos. ¿Por qué aparece? Lo llamó Cristina. Le aparece para decirle que no crea a Alberto Fernández que ganó él. ¿Lo llamó Cristina? Sí, sería una tarea de investigación interesante para un periodista. ¿Qué es lo más grave que usted cuando dice Cristina tiene el poder y puede venir toda la gente? ¿El conflicto? ¿El conflicto? El desarrollo del conflicto durante... Si eventualmente esa fuerza política llegara al gobierno, indudablemente que hay un escenario de conflicto porque hay visiones ya encontradas en términos de construcciones, de mirada internacional. La visión internacional es la de Parrilli y de Zanini. La expresaron públicamente. También este tema pasó muy rápido. En el Instituto de Patria hicieron una reunión con legisladoras americanas. Sí. De grupos minoritarios demócratas, ligadas al género. ¿Y qué dijeron? Nuestra visión está con Rusia y con China y volver a recuperar el espíritu bolivariano. Esta es la visión de la diplomacia internacional de Argentina nuevamente. A mí me parece que es un error dramático. Nos hace volver a retroceder nuevamente a las tinieblas. La gente no lo percibe, siente usted. No, la gente está preocupada por la economía. El tema de debate central es la economía. El gobierno tiene que construir una propuesta económica de cara al futuro. El presidente ha sido perceptivo en el mensaje de las urnas. Ha tomado medidas. Ha eliminado el IVA a los alimentos. Ha tomado aumento de la UAH. Ha mejorado la rentabilidad del salario, aumentando el techo de ganancias. A 70.000 pesos a las personas mayores casadas. 55 a los solteros. Antes era 38. El voto tiene ese sentido del reclamo. Está ahí. Una pregunta que entiendo que usted lo planteó en alguna reunión en el gobierno. Por la elección que viene. ¿Hay alguna queja porque en las PASO el control de las escuelas de la provincia de Buenos Aires lo tuvo Zuteba el gremio de Varadel, que es kirchnerista? Bueno, esa fue una decisión del control de las escuelas. Digamos, el día del comicio estaba sobre las maestras y sobre las autoridades de la escuela. Es un error del juez. Yo hubiera puesto al Poder Judicial de la provincia para darle más... Zuteba, el gremio de Zuteba es un gremio comprometido con la lucha política muy clara e identificado. Felicitaciones a Varadel. Porque las escuelas tenían claramente un control absoluto de la cámpora. Habían tomado las cocinas. A ver... La ingenuidad también en la política se paga. La falta de control. Esto lo analizamos. ¿Cómo piensan hacer para poder revertir el resultado de la elección? Digo, perdieron por 15 puntos, necesitan que baje Alberto Fernández y ustedes subir. ¿A dónde? ¿A dónde apuntan políticamente para poder revertir? Esa es una visión matemática. Y la política no es matemática. Dos más dos en política... Pero se define por matemática. Sí, claro. Los resultados son los que mandan al final. Pero estamos frente a una nueva elección donde hay hechos que están sucediendo. Digamos, las contradicciones, los mensajes, algunas decisiones que el gobierno tomó en orden a mejorar la comunicación en la economía. Yo creo que el país está en muchas mejores condiciones que en el 2015. Tiene una base ordenada en materia fiscal, tiene una base de superávit comercial y tiene fundamentalmente una tarea hecha en orden al ajuste fiscal. Si Alberto Fernández valoriza el modelo portugués, la verdad, el modelo portugués no tiene nada de magia. Tiene un ajuste en función del PBI muy fuerte, hecho casi, diría, dramáticamente, en donde expulsó gente y en donde la única variable del crecimiento ha sido el turismo en Portugal. Así que tampoco es para mostrar... Lo que digo es que el orden fiscal logrado en el año 2018, las acciones que tomó el presidente Macri, y creo que también son valores culturales. En la misma plataforma del Frente con Todos, dice gobernar sin déficit fiscal, o déficit fiscal cero, que me parece que es un paradigma realmente muy importante para tener. Nadie puede seguir dándole a la máquina y generando inflación, dándole a la máquina y emitiendo billetes, o endeudándose. Entonces, el orden fiscal. El superávit comercial es muy importante también y fundamentalmente hay que instalar un proceso de crecimiento, de decir, bueno, ¿por dónde crecemos? ¿Cuáles son las actividades que nos pueden generar empleo? Hay que hacer una reforma en el mundo del trabajo para la PyME. Hay que entrar en un sistema laboral de entrada y salida rápida en la PyME, en la pequeña empresa, en la mediana. Esto también es materia de debate. Hay que hacer acuerdos económicos sociales después con las grandes empresas, sí. Modelos competitivos por sector, que también Alberto lo ha copiado. Alberto Fernández lo ha copiado. Pero en la PyME requiere de una reforma estructural. No puede ir más las leyes de contrato de trabajo para las grandes empresas, para las PyME, que son motorizadoras de trabajo, para los monotributistas que tienen trabajo y no pueden tomar dos empleados porque tienen miedo al juicio laboral. Pichito, le agradecemos muchísimo. No, muchas gracias. Que haya venido a tener ese trabajo. No está tan enojado como siempre. No estoy enojado. A veces tengo mal humor. Se le pasa. Trato, sí, difícil en la Argentina, pero bueno, es nuestro país, sí. Uno ama lo que tiene, lo que siente. Así que yo quiero mucho al país. Muchas gracias.